hombre mamá ponga escucho esto raro con estos cascos le cambiaron las voces a todos te lo juro como así como así todo diferente claro pero los que están en el directo también lo escuchan diferente como yo no tiene sentido no solo lo escucho yo diferente porque soy yo el que tiene el eso pero a como así lo escuchan diferente como así a pero a no hay puntos no hay puntos en mi canal lexo así que no puedo hacer apuestas de absolutamente nada para que no te pongas para que no te pongas ahí modo ludópata ludópata con los puntos gracias pero te lo agradezco de nada de nada había que hacerlo para que vea que te banco así es así no puedo apostar más nunca más nunca no se puede apostar más nunca me pana me pana oye te escucho todo diferente eh deja de repetir ¿vale? eh deja de repetir ya que fue tío deja de repetir por favor bro ya cállate la boca que había de pesado que había de pesado se la que había de pesado Gracias.